Seguimos presentando notas que hicimos en las Jornadas Internacionales de Veterinaria Equina, donde uno de los temas refirió a cómo se debe hacer una correcta revisación bucodental de los caballos. Bueno, hoy estuve hablando de la importancia de la revisación bucodental del equino, entonces di un protocolo base de cómo hacer una revisación, un examen físico de la cavidad oral, teniendo en cuenta algunos puntos que son claves a la hora del diagnóstico, principalmente. No abordamos ni tratamientos ni ningún otro tópico, nada más lo que fue centralizado hoy fue la importancia, el valor que tiene el diagnóstico previo al tratamiento que usualmente realizamos. ¿Y cuál es la importancia que tiene? Y bueno, cuando uno revisa la boca de un caballo hay un montón de diferentes alteraciones, de diferentes síndromes, de diferentes enfermedades que uno busca y que debe buscar, que no estén presentes, porque si lo están hay que instaurar un tratamiento específico para cada una, como pueden ser las caries periféricas de los dientes, o sea, digo, en la periferia de los premolares y molares, las caries infundibulares que afectan a las piezas premolares y molares maxilares únicamente, por las características que tienen, la enfermedad periodontal, entre otras, maloclusiones de tipo 1, de tipo 2, e inclusive en otra charla hemos abordado en forma secundaria los problemas de este estilo que pueden sufrir los potrillos, como un rango etario característico, porque bueno, nos pareció muy pertinente hablar de este rango etario, que se habla poco relacionado a la odontología y la importancia que tiene, una vez más, el diagnóstico en forma tan precoz, para evitar que después las enfermedades cobren mucho tiempo de avance y se cronifiquen y poder instaurar un tratamiento, una vez más, propicio para cada una. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre un problema con un potrillo y un problema de un caballo? Y bueno, es muy interesante esa pregunta porque el potrillo, a diferencia del caballo adulto, que está en plena génesis dental, es decir, los caballos, al igual que otras especies, tienen dos grupos dentales involucrados en lo que se llama recambio dental, es decir, tienen dientes de leche por los primeros cuatro años de su vida y después estos dientes son reemplazados por dientes permanentes, igual que le pasa al humano y a otras especies también de animales domésticos. Entonces, la importancia es, cuando hay un problema en un animal de una edad tan temprana, si uno lo resuelve en forma temprana tiene aún más chances de recuperarse, obviamente según la patología que sea, que un animal que llega a la adultez con ese problema y que ya muchas veces cuando lo abordamos se hace muy cuesta arriba encontrar una solución o las soluciones son un poco más, digamos así, difíciles de llevar a cabo. Así que el principal foco de la diferencia es que en el animal joven hay más chances de recuperación por esto de que el paciente joven de por sí ya tiene la facilidad de poder recobrar una salud mucho más, en forma más temprana que lo que le hace a un adulto, ¿no? A un potrillo cuando se le extrae, por ejemplo, un diente de leche, ¿vuelve a recuperarlo? Bueno, claro, si por alguna razón ese diente de leche mostró algún signo de enfermedad, como puede ser, por ejemplo, un diente, lo que se llama diente de leche retenido, que es un diente de leche que debería haberse caído y no lo hizo. Cuando uno lo extrae, no es que vuelve a crecer ese diente, sino que aparece el permanente en su lugar y empieza a cumplir la función debida de ese diente, ¿no? No está bueno que un diente de leche esté más tiempo de lo que corresponde en la boca por un sinnúmero de razones y de esa forma impedir que el diente permanente comience a hacer su trabajo fisiológico. ¿Cuáles fueron los casos clínicos que usted presentó en esta charla? Bueno, un caso interesante de los que presenté, el que más relevancia tuvo, fue el mostrar una yegua a la cual yo le extraje un diente permanente en una edad temprana, a los dos años y medio, y que, en resumidas cuentas, a los dos años de haber hecho la extracción, ese animal, por características que tiene el fondo del alvéolo, en ese diente en gestación que yo extraje, volvió a formar tejido dental anómalo y, bueno, va a haber que someterlo a una segunda cirugía si amerita el caso, ¿no? Pero, bueno, con eso yo traje ese caso acá para demostrar que los potrillos tienen una dificultad anexa a lo que sería una extracción dental promedio en un animal adulto que no tiene chances de formar nuevo tejido dental a partir de células pluripotenciales que a veces quedan remanentes dentro del alvéolo post cirugía y produce estas secuelas. Así que, bueno, fue un caso a compartir con los colegas que, la verdad, tuvo mucha aceptación y amablemente me agradecieron y mostraron interés. ¿Y otras inquietudes que le acercaron? Y la gente está muy, ahora, ávida de conocimientos, ¿no? En el tema de odontología equina. Es una especialidad que, por suerte, está creciendo. Es una especialidad a la que nosotros tratamos de darle, digo nosotros, con el grupo de colegas que nosotros usualmente trabajamos juntos y empujamos para llevar adelante esta especialidad, decía que la gente tiene avidez y nosotros estamos de manera, obviamente, muy conscientes de transmitir aquellos tópicos, aquellos consejos que pueden llevar adelante una buena revisación y un buen tratamiento para el día de mañana que cada vez más colegas se congreguen a trabajar sobre esta especialidad que es hermosa y, bueno, personalmente a mí me apasiona y me encanta y hay muchísimo campo de diversidad dentro de la odontología misma como para trabajar, ¿no? Hoy en día es posible hacer restauraciones dentales de cavidades como se hacen en el humano, en el caballo y, bueno, entre otras cosas, es como para graficar cómo está creciendo esta especialidad, ¿no? Que eso fue un poco la inquietud de la gente hoy. Y además de esto, desde hace unos años a la fecha, se nota una tendencia clara desde el propietario, digamos, que ya está enterado, que ya está, sumó al calendario de cuidados anuales en sus caballos la atención dental. Entonces, hoy está el, digamos así, el mercado de nuestros clientes ávidos de congregar personas que estén especializadas, ¿no? Obviamente, como toda especialidad, requiere preparación, requiere experiencia y requiere un montón de cosas que se van ganando con el correr de lo que yo llamo educación continua, ¿no? O sea, no te lo trae los años, sino la cantidad de especializaciones que vos vas haciendo en torno a esta especialidad de odontología, bueno, de la forma que uno encuentra más a la mano, obviamente, ¿no? En un caballo muy adulto, la falta de piezas dentales, ¿cómo afecta en su alimentación? Bueno, y bueno, ese es el mayor problema, es el desafío mayor que nosotros tenemos, ¿no? Yo justamente hoy, y qué bueno que lo preguntaste, porque justamente hoy hablé de un término que es un poco, lo pensé así, por esto que vos me comentabas, la falta dental o la falta de geografía dental que permite la trituración del pasto, yo lo llamo o yo lo enmarco dentro de una insuficiencia masticatoria, ¿no? Que eso es irreversible. Lamentablemente no hay opción a ponerle algún tipo de prótesis o similar en el caballo, el caballo es una especie muy particular en ese sentido y no es posible hoy día. Pero lo que sí es posible es manejarlo desde otro lado, que es cambiar la alimentación, cambiar las medidas de manejo y hoy en día el mercado ofrece alimentos que pueden ayudar a los caballos más añosos, a los gerontes, a llevar una vida, una calidad de vida buena. Que, a ver, en todo lo que concierne a la veterinaria se brega por lo mismo. Esta especialidad tiene como foco el bienestar del animal, el bienestar del caballo en este caso, ¿no? Entonces, pensarlo por ahí desde otro punto de vista, no tanto desde la técnica odontológica, porque no hay mucho para hacer por ese paciente, pero sí hay muchísimo para hacer cambiando las medidas de manejo, alimentación, etcétera, ¿no? Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tenemos más contenidos para compartir con ustedes, pero será en un par de minutos. Regresamos de la pausa y continuaremos hablando de sanidad animal en Bademecum Veterinario de Canal Rural.